¡Aleluya! ¡Dígale! Santo Jesús, santo es el poder de Dios, y no dé alabanza, que sería feliz si tú no estás. ¡Permítenme a dudarte! ¡Quiero hablar! El hombre que yo conocí no creía en el matrimonio, pero el Señor lo cambió. ¡Ellos son castigos, hermanos! El que le habláramos de matrimonio era como que yo le diera una bofetada y no podía seguir una conversación por lo menos tres días. Era fuerte, hermanos. Era fuerte. Yo lo quería intimidar. Llegué un momento a decirle que se fuera de mi casa, que el hogar se había deshecho. Pero él no se fue, hermanos. Él sí. Él ya tenía un plan para nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé si es testimonio. Hay más, hermanos, pero... ¡Aleluya! Por este día que me ha regalado, es un día muy especial. ¡Aleluya! Y mi hogar, hay padres, mis hijos, son felices. Ellos antes me decían, mami, yo quiero que tú seas feliz. Y gracias a Dios, somos una familia que es feliz. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y le doy gracias a Dios. Y le doy honra y gloria. ¡Santo eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos contentos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Glorificado Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Bendito Dios! ¡Gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Gracias.